El día de febrero Para que yo pueda amar mucho más Para que yo extienda mi amor a los demás Un día más, 24 horas más Para gastarlas, no Para invertirlas en hacer el bien al prójimo Y bien que nos cae al terminar este mes Este bello Evangelio Del Evangelio de San Lucas, capítulo 16 De los versículos 19 a 31 En aquel tiempo Dijo Jesús A los fariseos Había un hombre rico Que se vestía de púrpura y de lino Y banqueteaba cada día Y un mendigo llamado Lázaro Estaba echado en su portal Cubierto de llagas Y con ganas de saciarse De lo que caía De la mesa del rico Hasta los perros venían Y le lamían las llagas Sucedió que murió el mendigo Y fue llevado por los ángeles Al seno de Abraham Murió también Y fue enterrado Y estando en el infierno En medio de los tormentos Levantó los ojos Y vio de lejos a Abraham Y a Lázaro en su seno Y gritando dijo Padre Abraham Ten piedad de mí Y manda a Lázaro Que moje en agua La punta del dedo Y me refresque la lengua Porque me torturan Estas llamas Pero Abraham le dijo Hijo Recuerda Que recibiste Tus bienes En tu vida Y Lázaro a su vez Males Por eso Ahora Él es aquí Consolado Mientras que tú eres Atormentado Además Entre nosotros Y ustedes Se abre un abismo Inmenso Para que los que quieran Cruzar Desde aquí Hacia ustedes No puedan hacerlo Ni tampoco Pasar de ahí Hasta nosotros Él dijo Te ruego Entonces Padre Que le mandes A casa de mi padre Pues tengo Cinco hermanos Que les dé Testimonio De estas cosas No sea que también Ellos vengan A este lugar De tormento Abraham le dice Ya tienen a Moisés Y a los profetas Que los escuchen Pero él le dijo No padre Abraham Pero si un muerto Va a ellos Se arrepentirán Abraham le dijo Si no escuchan A Moisés Y a los profetas No se convencerán Ni aunque Resucite Un muerto Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Es un evangelio Que invita ¿A qué? Al desprendimiento ¿Te das cuenta? ¿Cuál es el problema Del rico? No es que esté Alimentándose bien No es que esté Viviendo en una parte mejor No es ese El problema Ni la dificultad El problema Es Que no tuvo Desprendimiento Para compartir Con el pobre Lázaro Que está a su puerta Tal vez hasta Preferiría botar El alimento Sobrante Es posible No lo sé Es posible también Que de pronto Estuviese Mirando De reojo O que ni siquiera Se percatara Porque es que Hay un problema Somos muchas veces Ciegos Para ver La necesidad Del otro Estamos tan Emberezados En nosotros mismos Que poco nos importa El sufrimiento Del hermano Y dejamos Que perezca Y somos Injustos Con él Y le pagamos Cualquier cosa Porque Decimos Pues Que gane Cualquier cosa Si es que quiere Trabajar Y si no Que se quede Sin trabajo Y no les pagamos Lo oportuno Ni lo justo Ni les pagamos La salud Ni les pagamos El transporte Dejamos que se defienda Como sea Estamos ciegos Como aquel rico Y el Señor Lo dice Hay un abismo Muy difícil De pasar Por eso Señor Lección aprendida Debo cambiar Mi actitud Con el hermano Concédeme Concédeme Ojos Para ver A mi hermano Necesitado Y sobre todo Concédeme Las actitudes Fundamentales Para yo Acercarme Amarle Ayudarle Darle una mano De aliento A veces Basta con tan poco Para yo poder Alegrar un poco Ese corazón Perdónanos Señor nuestras indiferencias, nuestros desprecios, nuestras injusticias ante los pobres del mundo Concédenos abrir nuestros ojos Con más justicia habrá menos violencia Con más justicia habrá menos hambres Con más justicia habrá realmente corazones más felices de vivir Y nosotros Señor podremos aspirar al trono de la vida eterna Gracias al vivero la primavera por permitirnos estar desde este bello sitio Dando Señor tu palabra de amor Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y 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 del Hijo y